Este es un 2012 Jeep Patriot. Este crossover tiene una transmisión automática y un motor con cuatro cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Rejillas de ventilación del calentador para los pasajeros del asiento trasero. Indicador de temperatura exterior. Una bolsa de aire del lado pasajero. Un asiento trasero plejable y divisible. Rejilla para equipaje. Tecnología de asistencia para los frenos. Vidrio tintado solar. Y este vehículo tiene menos de 16,000 millas. Por favor, llame hoy para reservar este vehículo para una prueba de manejo.